Como la luz de un sueño, que no es raya en el mundo pero existe, así he vivido yo, iluminado, esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos, y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar por la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio, también hemos hablado, en la cama, sin prisa, muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas, aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo, hicimos mil proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncia aprendiendo a los dos vivientes, la realidad y el pensamiento, espiada a la sombra de tu horario, o en la noche en un bar por mi sorpresa, así he vivido yo, como la luz de un sueño que no recuerdas cuando te despiertas.